En el programa anterior te contamos cómo iba a continuar la actividad académica y administrativa del Aular, que en su forma presencial ya lleva un mes de suspendida. Ahora te contamos que ya entró en vigencia la resolución interdepartamental número 1 del año 2020, en la que los decanos y decanas de los departamentos de sociales, de exactas, de salud, de aplicadas y de humanas, dispusieron, entre otras cosas, la reprogramación de la mesa de exámenes finales del turno de mayo, la misma se preveía que iba a realizarse del 11 al 17 de mayo, pero bueno, se supone que este aislamiento se va a extender y que las condiciones sanitarias no van a estar aptas todavía para esa fecha. También se dispuso, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la extensión de las regularidades en el Ciguaraní de dos llamados desde el turno de mayo y, entre otras cosas, también se le asignó a la Secretaría de Asuntos Académicos que comiencen a matricular a todos aquellos ingresantes que ya hayan presentado al menos su certificado de título en trámite del secundario o que no ha dado deuda en materias. Esto lo que permite es poder inscribirlos en las materias que deban cursar del primer año y también ir generando las actas de las materias cero en aquellas carreras que ya cumplimentaron el periodo de evaluación. También la resolución lo que prevé es asignarle a cada Secretaría Académica de cada departamento y también a las direcciones de carrera continuar trabajando con nuevas herramientas que permitan esta educación a distancia y que las mismas sean anunciadas, sean informadas a los estudiantes en el tiempo correspondiente. ¡Gracias!